¡Viva el hombre que cae en la chaza! ¡Obre, venga, en la puta casa, aquí pone atrás, ¡viva! ¡Viva el hombre que cae en la chaza! 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 que se sienta, que se sienta. ¡Gracias! Una puñe para los pibos, una puñe para los pibos. ¡Viva el bote ya en la casa! ¡Viva el bote ya en la casa! ¡Viva el bote ya en la puta casa, ¡quipo de atrás, quipo de atrás, quipo de atrás, quipo de atrás! ¡Viva el bote ya en la casa! 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 ¡Viva el bote! ¡Viva el bote ya en la casa! 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 Me di cuenta que todo es mentira en este mundo, excepto lo que tú creas, ¿cierto? Si mi modo de vida afecta tu tranquilidad Mi modo de vida afecta tu tranquilidad Ok, ya estamos de vuelta en el programa, esto es Hip Hop TV Segundo bloque con Fisco 23 Antes que nada darle agradecimientos de parte de todo el equipo de GritoEco.com Porque nos acompañó aquí en la entrevista A unos minutos de que salga a dar ya su show Ahí toda la gente ya en espera Agradecimientos, ¿no? De antemano Algo que quieras agregarle a la gente que nos está checando A los nuevos MCs, a los escuchas de rap Algo que les quieras comentar Claro que sí, bueno, pues que sinceramente yo soy solo parte de todos ustedes Y que ahí estamos, ¿no? Formando parte de la cultura y tratando de hacer las cosas mejores Y un agradecimiento a los medios que están haciendo esto A los que apenas empiezan Y a toda la banda que apenas les empieza a gustar el rap Bueno, hay gente que ya llevamos rato aquí, ¿no? Y bueno, tal vez ahora es más grande Y eso, pues es gracias a todos, ¿no? Los que estábamos antes y los que están ahora Entonces, no, pues gracias por eso Y a los espacios y a toda la banda Y los invito a ver la presentación Que en unos momentos lo vamos a vivir Y listo, gracias canal por el espacio Ok, así que no se despeguen Vamos a traer la reseña de show Un poco del show de Fisco 23 Y esto es Hip Hop TV Así que no se despeguen Que no sirve para nada Pero me va a vivir Bien 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 Déjenme agarrar un poquito de su vibra Si o no, regálenme un poquito de su vibra Carnales A fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego A fuego, a fuego No ames, está mi mamá por ahí Están mis carnales de la SECU por ahí ¿Verdad? Está toda la banda que le ha caído a otros eventos Están unos y otros odiadores ¿Verdad? También por ahí También uno que otro que hay ¿Verdad? Están mis mejores amigos Mis dos mejores amigos ahí Así que chido banda Estamos a punto de hacer historia Carnales Si no les gusta este desmadre Si no les gusta el rap Ni pelo, ¿verdad? Vamos a hacer esto Bien Y esto Esto está a punto de comenzar Banda Así que no se desesperen Bien 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 En la batería tenemos a Flower A fuego A fuego A fuego A fuego A fuego A fuego En el bajo tenemos a Chino A fuego A fuego A fuego A fuego Y a mí me dicen F S K 0 2 3 Mano, 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 mano arriba Mano, mano, arriba Yo, yo Y arriba las manos Esto es un asalto Pervatilco, agresivo Inocivo Para tu salud Venta Arriba las manos 3 2 1 0 ¿Cómo se siente el chino? ¿Listo? ¿Listo, flower? No soy quien tú crees, es más No soy ni la vigésima parte de quien voy a llegar a ser Yo quiero ver el Everest y tocarlo con las manos No soy ambicioso al menos con el baro Pero tengo dos, tres sueños medios caros No quiero una colección de carros Pero me gustaría poderte invitar a cenar a mi casa esta Navidad Y tenerte un plazo listo, un abrazo y un regalo Vivir es un relajo Pero como tengo pocos objetos En un momento queda todo barré Tengo el ojo colocado El coraje más dejado y el miedo dominado Animado, medio desaseado Algo me temo que tengo que repetir Lo antes mencionado Demasiado verbo Para un oído no domesticado Fisco 23, el rapero más apto ¿Quedo claro? ¿Quedo claro? ¡Yo! Y arriba las manos Que esto es un asalto Verbalírico, agresivo y nocivo para tu salud Venta Arriba las manos Arriba las manos Y una vez más Arriba las manos Y esto es un asalto Verbalírico, agresivo y nocivo para tu salud Venta Arriba las manos Arriba las manos Bien Moviendo la cabeza Y arriba las manos Y si se sabe de esta rosa Tal vez me ayudan con el coro Una carga cada más una jugada Soy la pieza más acomodada La que no sirve para nada Pero me va ¡Eso es mi jugado! Como el chafurín colorado Tengo todo fríamente calculado En una mano un puñado de huevos bien agarrados Y en la otra lo que ha hablado vino hecho He hecho el desecho Todo por ir derecho El universo es mi derecho Y eso a mi hija me tiene satisfecho No me malentiendas No seas menso Aléjate si ya estás muerto Abre tu alma No te hagas el duesto Dame la mano Pues me cae Que yo no te suelto Y tal vez tenga el cuarto Todo revuelto Pero lo que he dado A la vida siempre lo ha devuelto Y lo que le he quitado Siempre ha venido a cobrarme En el peor momento No me lo tomes como consejo El enigma que encierra la vida Todavía nadie lo ha resuelto Y yo, menos Yo, dije Que el enigma que encierra la vida Todavía nadie lo ha resuelto Y yo, menos Una cancajada más una jugada Soy la pieza mal acomodada La que no sirve para nada Pero me bajo Es mi jugada Mano arriba, mano arriba, mano arriba, banda Mano arriba, mano arriba, mano arriba, banda Mano arriba, mano arriba Yo, banda Yo, yo, yo Si yo digo ciudad, la banda dice hip hop Ciudad Si yo digo hip hop, tú dices mi cultura Hip hop Hip hop Bien, mano arriba, estamos gozando Y si le están gozando, regálame el ruido Bien, papi Bien Bien Corranme un agua ahí No pensé en eso Nada más me emocioné Y no me traje un agua Corranme un agua ahí Alguien por ahí Listo, listo Es tu carnal la DJ Bien, bien, bien Ahora sí Regálenme un ruido para DJ Mikey en la casa Y donde está toda la banda reggaetonera No vinieron cabrones Estamos puros raperos Y yo soy el F S K 023 Y se mueve, yo Ay, ay, ay Mira qué bonito Se mira con su adentito Y un bien encantado haber nacido en Tempito No sé si es natural o fingida esa cara de maldito Piensa que es chido cometer delitos Piensa que esos son sus amigos Piensa que así llegará al rico Piensa que el rico está fumando mota con perico O escogiendo cuál es su activo favorito Pero no, chico Esto no es Puerto Rico Esto es México Así que a tiro Esos son solo videos El pedo es que el dinero A veces son pedos Para comprarte más pedo Yo lo que quiero no es dinero Yo lo que quiero es un trago y sexo placentero Estar al lado de los que quiero Y ver bailando al mundo entero Yo lo que quiero no es dinero Yo lo que quiero es un trago y sexo placentero Estar al lado de los que quiero Y ver bailando al mundo entero ¿De qué me sirve la camioneta? Si aún me falta la familia contenta ¿De qué me sirve el celular neta? Si puro habla mierda me conecta ¿De qué me sirve en esos troncos tan velgas? Si nunca alarmo puedo ser malaleta Y esa neta que te muestra las teclas En realidad piensas que puedes ser discreta Pues no te creas de lo que veas Si quieres feria Mejor termina la escuela Termina una carrera Y póngase a champear Pero van en este evento No se olviden de cotorrea Y me ayudan con ese coro Diego Yo, yo, yo lo que quiero no es dinero Yo lo que quiero es un trago y sexo placentero Estar al lado de los que quiero Y ver bailando al mundo entero Yo lo que quiero no es dinero Yo lo que quiero es un trago y sexo placentero Estar al lado de los que quiero Y ver bailando al mundo entero Así es, pues esta es la presentación del disco de Pisco 23 Un aplauso para el señor Ahora sí ¿Ya tomaste aire, Pisco? Pues ahora platícales que es lo que viene Yo ya me estoy sintiendo bien ¿Cómo se están sintiendo la banda? Vamos a cantarla esta, sí, sí Sin simpito ahorita Y dice Uy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien Una vez más Uy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien Bien protegido Un ruido de ustedes para ustedes Dedicado para Octavio Villegas Ahí está, dice F S K 0 2 3 S K 0 2 3 No siempre caminé de frente y fuerte Mucho tiempo pensé que era mejor la muerte Sin padre, sin madre, solo contra la gente Lo único que me salvó fue haber nacido inteligente El odio consumió mi corazón Y las drogas de mente No siempre valiente Más bien medio cobarde En ocasiones mentiroso Todo por salir siempre adelante Pero hoy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien Bien protegido Uy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien Bien protegido Desde chiquito me gustaron las chamacas Me agarré una chamaca Yo chamaco y la chamaca Concebimos un chamaco Mi chamaco, como lo quiero a mi chamaco Aunque por la chamaca Me ha llevado la chingada Lo perdí y todo Me quedé sin nada Sin chapa Sin rana Y sin el amor de mi vida Que era lo que me animaba Pero ahora encuentro cariño Y mi rata Y mis camaradas Y, uy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien protegido Uy, ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien protegido Y en el juego del rap Ahí llegan rayas que me oqueaban Hablaban a mis espaldas Otros hasta mandaban amenazas Pues miraban que llegaba Y en dos meses ya estaba Donde ellos solo Solo sonaban Y eso que en mi primer disco Y eso que en mi primer disco salgaba Si uno es mi sonido Después de mi familia Para mí no hay nada Así que habla Mientras observas Cómo crece un gigante Elegante De pipa y guante Olvídate delante Delante de ti Tienes el futuro El cual auguro Que será mejor Mejor hip hop De mi siempre tendrás Se lo aseguro Uy ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien protegido Ustedes Uy ya Ya me estoy sintiendo bien Después de tanto lío Después de tanto frío Lo oído, oído Y lo que viene bien protegido Regálense este momento Para bailar Y hacer un pinche ruido ¡Banda! Estamos vivos Estamos en un evento De hip hop En el Salón Caribe Ahorita viene Chumpeque Yo soy Fisco 23 Ustedes son ustedes Así que muévanse Gocen esta vida Carnales De eso se trata Muchas gracias Ok, ¿qué tal gente? De esto es Hip Hop TV Estamos en una nueva emisión Por GritoEco.com Ya saben Esta ocasión Estamos aquí En el Salón Caribe A unos minutos De la tocada De Chumpeque y Pascal Directamente desde Chile Les vamos a estar contando Un poco de lo que traen ellos Primeramente Que nos cuenten Quien es Chumpeque Y quien es Pascal Así que estén atentos Ok Empezamos aquí Con Chumpeque ¿Cómo está toda la gente? Ay, ay, ay Aquí el Chumpequito Representando al Hip Hop chileno Ahí Desde la quinta región Valparaíso Viña del Mar Aquí estamos Junto a Pascal Entregando nuestro Hip Hop Puro arte callejero Guacho Ok Esto es un poco De lo que es Chumpeque La señorita Pascal Muy guapa Por cierto Que nos cuente Un poco de usted ¿Cómo está Mi gente de México Unión Latinoamericana? Aquí habla Pascal Desde Chumpeque Aquí representando El Hip Hop chileno Latinoamericano Feliz de estar acá Contentos Por la recepción De la gente Y bueno Aquí le vamos a dar Le vamos a estar dando Con mucha energía Y mucho optimismo Muy bien Bien Y bueno ¿Qué nos cuentan Sobre lo que están Trabajando ahorita Chumpeque Sobre su discografía Que traen ahorita Trabajando como grupo Lo que nos van a presentar Aquí en México Cuéntanos un poco de eso Bueno Actualmente Lo que estamos haciendo Es sacándole provecho A nuestros discos Anteriores Como el promocional De La Mala Hierba El disco El Poeta Maldito Y también La Mala Hierba Mi último disco Entonces andamos Generalmente mostrando El trabajo Estábamos en Colombia Anduvimos por todos lados De Chile Y ahora venimos Acá a México Entregar lo que nosotros Hacemos Y con mucha humildad Y con mucho cariño Y también estamos Haciendo colaboraciones Tanto como en Colombia Y también vamos A estar trabajando Algunas colaboraciones Con gente acá de México Para un nuevo trabajo Que estamos trabajando ahí De a poquito De a poquito Pero esperamos Que tengamos algún material Bueno para fin de año Pues sí Trabajarlo Que salga de calidad Así poco a poco Y como checas La escena Acá en Mex Pascal Como checas A la gente Bueno mira Para serte sincera En Chile No hay mucha difusión Y no hay mucha Como no No han promocionado Mucho el rap mexicano ¿No? Pero ya que Estamos acá Nosotros nos hemos Culturizado Y estamos indagando De a poco Con los MC En Tarima ¿No? Con el Fisco Con H Muda Y bueno Y ahí Vamos a tratar De que fluya Culturizarnos Aún más Saber mucho más De lo que son Las personas acá Más que ser artista Yo me preocupo más De la MC Como persona ¿No? Y así se crean Los lazos Y la unión Y siempre está A la disposición De hacer colaboraciones Musicales Y todo Muy bien Muy bien Muy bien Y qué show De su gira De ese año Es el que te ha gustado más Me mencionas Que ha estado en Colombia Cómo te ha recibido La gente Cómo los ha recibido A Chumbeque y Pascal Bueno Para qué decir Cual show me ha gustado más Porque en realidad En todas las ciudades Que voy Es diferente Y hay una energía Inmensa Me encanta tocar En Quilpue En mi región Con mi gente Los rap en las tablas Los que hacemos ahí Los eventos En el huevo Me encanta en Colombia Estar tocando ahí En la plaza Eventos gratis Para la gente Donde cierran las calles Ponen una tarima Se pone una amplificación A lo mejor No es la mejor amplificación Pero la energía Pum Y ahí estamos cantando Entregando el rap ahí En tarima Y la gente Wow Aprendiendo Y ahí representando Así que Nosotros entregamos el show Como si hubiera Mil o cinco personas Y vamos a estar cantando Con la energía De igual hermano Porque esta hueá Va creciendo de a poco Y nosotros estamos acá En el crecimiento Y estamos apoyando El crecimiento Y estamos más feliz Que la chucha Wey Ok por ahí Chumbeque y Pascal Poniéndole sabor Ahí a las calles De Chile Ahorita están acá en México Poniéndole un poco De Flavor De Flavor Igual Acá los que ya están En espera Del show De igual manera Pascal ¿Cuál es el show Que te ha llamado más La atención Que hayas dicho Este Con este me quedo? A ver Es que Me falta conocer La tarima mexicana ¿No? Pero hay uno que A ver El que Sinceramente El que más me gusta A mí Fue en Bosa En Colombia Que ahí yo creo Que la gente Estuvo Es como pasional ¿No? Nosotros los artistas Somos pasionales Vivimos cada extremo Cada polo Pero todavía No me puedo adelantar Porque Yo no sé Qué va a pasar Ahora En el transcurso De los días ¿No? Quizá México Me dé otra sensación Puedo hablar De sensaciones diferentes Bogotá Bosa A mí me dio Como una sensación De extremo De adrenalina Acá puede que me dé Otro sentimiento ¿No? Algo más íntimo Algo Más relacionado Con el corazón Sí, pues sí También la gente De acá de México Recibe a los Artistas de Hip Hop Igual de otros países Con mucha energía ¿No? Les late un buen Lo que es el rap Sí, sí, sí Aquí están Están totalmente Dispuestos A alzar las manos A mover el cuello Sí, ya está Con mucha energía Toda la gente Y esperando Lo que va a ser El show De Chumbeca y Pascal Y aparte Después de México ¿Dónde continúa la gira? Después de México Bueno, volvimos a Chile Ya teníamos varios eventos Y hay varios proyectos Para ir Como Argentina Perú También Nueva York Y bueno Y Suecia Porque hay gente Que está en Suecia Apoyando a mi movimiento Y yo apoyando el de ellos También en Alemania Y es pura gente latina Que está en otros países Hermanos Y sabe lo que El movimiento Que se está creando Y quieren ser parte Del movimiento Y entonces También se está moviendo Con el gobierno Porque en muchos países El gobierno ayuda también Para que traigan artistas Para que se hagan Festivales gratis Para la gente Pero con financiamiento Del gobierno Pagándole a los artistas De la región Los internacionales Y eventos de calidad Para la gente Y que se junten las familias Que es lo más importante Que lo disfruten Los niños Los grandes Esa es una de las cosas Que más me ha sorprendido En Colombia Como los niños Los grandes Los viejitos Disfrutan la música Está flor de piel A todo momento Allá Se goza Se vive Es feliz la cosa Y espero que acá también Y todo Les doy un mensaje De felicidad hermanos Las cosas con felicidad Y con optimismo Siempre fluyen mejor Así que siempre con fe Y con optimismo ¡Viva! A los chilenos Así es Hacerlo siempre Con pasión Y unirse Más que nada A los artistas Latinoamericanos Para que se haga un poco La escena más grande ¿No? Como en otros países Que tienen igual Más apoyo Porque están más unidos Y cosas así ¿No? Y esto El rap latinoamericano Se viene fuerte Yo pienso que ahí Con fuerza Y con profesionalismo Y dedicación Ahí todo se puede lograr Claro, sí Pues se está tomando forma Cada vez más Esto que es el movimiento Del rap Igual con grupos Que vienen igual a México Como ustedes A visitarnos Y a compartirnos Un poco de lo que traen Como música Lo más importante Que se lo tomen como trabajo No como un hobby Ni como un juego ¿No? Yo creo que esa es la gran diferencia Pues sí, claro Porque también es un trabajo Los artistas de rap Los MCs Y cantantes También No de monería Y no de moda Tampoco Sí Otra cuestión ¿Pascal? No, yo Yo dejo que las cosas fluyan Más que decir Un lugar preferido En donde podamos ir a tocar Yo creo que eso se va dando Con el tiempo Y yo creo que Ningún escenario Se tiene que desmerecer ¿No? Todo tiene un Un peso Y una Una base sólida Para cualquier artista Yo creo que no sé Yo creo que En Chile Yo creo que uno De los festivales Más importantes Del festival De la canción De mi alma ¿No? Que van artistas Como de renombre Y de trayectoria Bastante grande Y yo creo que ahí Sí Sería un Para qué decir que no Yo creo que Hay un gran escenario Tanto a nivel nacional Como internacional ¿No? Es importante eso Sí, de hecho Varía gente de aquí De México Escucha Varios artistas De allá de Chile Igual Están al pendiente De los festivales Porque sí se nota Que lo hacen en grande Igual es lo que faltaría Un poco por acá Igual que Que esté más el apoyo Y que se armen Los festivales Un poco más grandes Pero pues sí Cada vez va tomando Un poco más de forma La cosa cuesta Pero de poco avanza La cosa cuesta De poco avanza Lo que le digo A toda mi gente Que me está escuchando No crean en alabanza Sigan tirando Sigan creciendo Sigan cultivando La mente El corazón Y por favor Únanse Unidos somos mucho más Y bueno Y se logran Grandes cosas ¿Y qué tracks Qué canciones Vamos a estar escuchando En unos momentos Por acá Igual para los que No pudieron venir Porque hay mucha gente Que igual le tocó Trabajar Y no No pudo Se quedó con las ganas De venir No pues no voy a poder Igual están atentos Ahí a la reseña Al video ¿Qué tracks Pueden esperar Esa gente O que estén al pendiente Ni modo que lo chequen Ahí en YouTube O directo en el disco Pues ya qué lástima Sí Bueno para toda la gente Que se quedó afuera Esta no va a ser La primera vez Que vamos a estar Acá en México Y bueno Y les queríamos decir Que hoy día Vamos a estar tocando Como Señorita Cantinera Entre Humo y Alcohol Hip Hop Rap Bailable Aéreo Soy Entre Humo y Alcohol Cantinera Señorita Cantinera Resentido Pensar en ti Y muchos temas más Y algunos inéditos Que se vienen Para la gente Para que Lo empiece A conocer Exacto Si hay que lo anden Checando Para la gente También que no los Conoce bien Que no los ubica Que le vayan dando play A lo que es Todo ese track list Que le vayan poniendo Un poco de sabor A sus audífonos Con un poco de lo que es El material De Chumbeca y Pascal Antes que nada No se pueden ir Sin compartirnos Un poco de De su música No se pueden ir Del programa Sin mostrarnos Un poco de Acapella Unos rapeos Canto Ustedes Digan Cual A ver A ver A ver Lleva el corazón herido Te veo caminando Soy terrible Ingrupido Taibio Que te gano Soy terrible Resentido Machucao Porque la mala No se muere Porque la yerba No se acaba Por la protesta De mi gente Porque la mala No se muere Porque la yerba No se acaba Por la protesta De mi gente Chumbequita y Pascal La mala yerba Nunca muere Mami La unión hace la fuerza De aquí 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 Si quiero hacerme sentir mariposa Cuando tu cuerpo me bruza Cuando tu cuerpo me bruza Cuando tu cuerpo me bruza Hip hop rap bailable Y con la mujer Y yo pase Y ella me tomó Al centro de la pista Y bailamos su hip hop toda la noche Hicimos el amor Hicimos el amor Y ella ganando mil Amantes de este gol Con una mano Con una mano Y os a cortos Hay como se culpó Con una mano Y yo than Y yo đen Como tú puedes saber, acabé de celebrar esta mujer al chupenque Que me vayas en el aire más sencillo Te quiero hacer sentir mariposa cuando tu cuerpo me rota Obra bailable Te quiero hacer sentir mariposa cuando tu cuerpo me rota Te quiero hacer sentir mariposa cuando tu cuerpo me rota No me importa que me diga este rap yo lo hago para mi y para mi y para ella La inspiración del mundo de mis temas El hop, money, money es el estremo El gente fue a dos En la vida Procuré más La dedicación Ella que cualquiera Amigo en sus problemas Vuelen desde allí Comiendo palomitas de majicotas Yo quiero ver a toda mi gente con el puñito en el aire Esto es la libre impresión del hip hop ¡Ay, ay, ay! Chile México Quiero ver como disfruta el beat la gente de México hermanito Y dice así Aquí Do you make it my boy You're my girl T-D-D-D-D Do you make it my boy You're my girl You're my girl Pero como todo el disco chorizo, no puedo impusar y me desquicio Abre la bolsa, pues digo, que soy para los títulos, que soy para los títulos Que soy para los títulos, que soy para los títulos, que soy para los títulos Seguramente tu sido por el marco, víctima de los índices de los racontos Así que no respondo, que no me la suces, pero que tome la cosa, si me hagan tu cuerpo Te quemas, te quemas, te quemas, te quemas Pucho, becky, barbón y mi hermano Pucho, becky, barbón y mi hermano Buenas noches, ¿cómo está gente hermano de México? Estuvimos toda la tarde esperando para estar acá con ustedes hermano Así que muy contento hermano, de estar fascinando acá Ya tú sabes mi gente Salud Si yo te doy me la devolví ¿Si? ¿Quieres un tequila? ¡Chili! Le, chi, chi, chi Le, le, le Viva Chile Y México también, mi macho Mira, nosotros estamos tranquilos Y esta noche estamos tranquilos Dice así Llevarme el corazón de mío Te veo caminando Soy terrible en tu tío Maldrío que te da Soy terrible en tu tío Soy terrible en tu tío ¿Y tú? Soy terrible en tu tío Y yo 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 No te di que está tranquilo El que no se la juzgó sólo se vendió El tiempo te da la razón y a veces no No te di que estás tranquilo El que no hace la jugo solo se envenció El tiempo te da la razón y a veces no Respeto para raperos que trabajan todos los días Respeto para gente que vive en la vida Mi vida no es sencilla, no es difícil estar aquí Comando y ramiando está mi vida día a día Yo soy solo humano porque solo soy perfecto Y comento errores que no se ve como cero Y a volver como a la chine no estoy creciendo Y yo estoy tranquilo porque aquí estamos jugando Porque la mala no se muere Porque la hierba no se acaba Con la protesta de mi gente Porque la mala no se muere Porque la hierba no se acaba Con la protesta de mi gente O te di que estás tranquilo Te amo Pascal HipHopTV por GritoEco.com Aquí con Terma de H.Muda Así que dale play y comparte bro Esto es HipHopTV Terma Microphone Dignidad CFA Y la clica loca Representando el barrio Real Graph ¿Qué tal la Cypress Hill? Aquí estamos en el evento HipHop del barrio Esto es HipHopTV Antes que nada Darles las gracias Por estar un rato con nosotros ahí Echando el relajo Programilla Antes de salir al show Aquí en Salón Caribe Agradecimientos a Chumbeque y a Pascal Saben todo De parte de toda la gente De Mexi De GritoEco.com Para finalizar Algo que le quieran decir A la gente de acá de México ¿Algún mensaje Tanto a los escuchas De rap Como a los MCs? Por supuesto Siempre hay una última palabra Y siempre Hay Hay una palabra De dar de aliento De unión hermanos Sigan haciendo HipHop Que siga creciendo La cultura acá en México Que sigan apoyando A los grupos de acá De su zona Sigan haciendo eventos Sigan haciendo graffiti Hermanos veo que acá Hay mucho potencial Hay mucho Hay mucha idea Porque la ciudad es tan grande Y me imagino que por ahí Deben haber los buenos MCs Así que Pa'lante Como decimos en Chile Siempre pa'lante No hay pa' qué mirar pa' atrás Miremos pa' adelante Pa'l futuro Y construyamos algo mejor Que yo digo Siempre sumando Nunca retrocediendo Y yo lo que le puedo decir Al público Y a nuestros hermanos mexicanos Que ojalá se sientan identificados Con nuestra música Con nuestro mensaje Con nuestra lírica Y más que nada Gocen con lo que nosotros gozamos Que es la pasión En el escenario ¿No? Muchas gracias Por las puertas que nos abrieron Siempre una buena experiencia De vida Por contar Así que Nada La unión hace la fuerza Lo puedo insistir Chile México Siempre unidos Por una sola razón El Hip Hop Ya lo saben Esto es Hip Hop TV Acá Trick Chumbeque Pascal Sigan checando GritoEco.com Seguimos esperando Igual Sus sugerencias Al correo Que es Esto es Hip Hop TV Arroba GritoEco.com Así que Che cabrón Y no te despegues ¿Qué? En la casa México Ahí Véalo Chequealo En internet ¿Eh?